Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi cocina, soy Gilla y hoy os he hecho unos huevos rellenos de atún con salsa aurora en mambo 80-90. Es una receta súper fácil que podéis tener hecha horneada y todo en menos de una hora. Os recuerdo como siempre que dejándome un comentario en este vídeo participáis en el sorteo de uno de mis imanes abridores, el ganador lo conoceremos como siempre al final de la próxima receta que suba al canal. ¿Queréis saber cómo hacer estos riquísimos huevos rellenos de atún con salsa aurora? Pues vamos a ver. Os cuento los ingredientes que voy a utilizar. 6 huevos, atún, 150 gramos de tomate frito, 50 gramos de harina, 40 gramos de aceite de oliva virgen extra, medio litro de leche, queso rallado para gratinar y un poquito de sal. Vamos a empezar. Para empezar voy a cocer los huevos. Los huevos si queréis los podéis cocer en el robot, los podéis hacer tanto en el cestillo como en la vaporera. En la vaporera tardan más, en el cestillo tardan menos, pero yo esta vez los voy a cocer en una y aparte para que mientras vayan cociendo yo vaya haciendo la salsa aurora en el robot y así gane tiempo. Los voy a dejar una vez rompa a hervir 10 minutos y mientras tanto voy con la salsa aurora. Vamos entonces con la salsa aurora. Realmente la salsa aurora es una salsa bechamel con un poco de tomate. Entonces os voy a dejar por aquí linkada mi receta de bechamel de cobertura. Yo en esta ocasión voy a hacer un poquito menos de cantidad, pero por lo demás va a ser prácticamente igual. De momento he hecho el aceite y el aceite lo voy a poner a calentar. Lo voy a poner dos minutos a velocidad 0 a 120 grados de temperatura, potencia calorífica al 10. Pasados esos dos minutos vamos a echar la harina. Vamos a intentar que no se nos quede nada por encima de las cuchillas. Si veis que se nos ha quedado algo encima de las cuchillas pues lo apartáis porque es importante para la bechamel que la harina quede tostadita, si no va a dejar sabor a harina crudo. Lo voy a dejar con el cubilete quitado y lo voy a poner a tostar 5 minutos. Velocidad 1, 120 de temperatura y para que no se nos quede pegado la potencia calorífica la vamos a bajar al 5. Ya tenemos aquí la harina tostadita y voy a añadir la leche y para asegurarme que no se me quede la harina pegada al fondo, pues voy a mover un poquitín para que luego no se quede la bechamel demasiado líquida porque se haya quedado la harina al fondo del vaso pegada. Y voy a añadir también un poquito de sal. No voy a añadir ni nuez moscada ni pimienta, pero si queréis podéis añadir. A mí eso sí me gusta añadirlo a la bechamel normal, pero como esto realmente no es una bechamel, sino que va a ir luego con un poquito de tomate, pues ya no me pega tanto. Tapamos esta vez dejando caer el cubilete. 7 minutos, velocidad 3, 120 grados de temperatura, potencia calorífica al 6. Aquí tenemos lo que sería la bechamel y lo que vamos a hacer es que del tomate frito o salsa de tomate que tenemos preparado, de los 150 gramos, vamos a echar 3 cucharadas soperas en la salsa bechamel, el resto lo vamos a utilizar para juntar con el atún y rellenar los huevos. 1, 2, 3. Voy a poner un poquito más, 4 cucharadas. Y lo vamos a mezclar dos minutillos más. 2 minutos, velocidad 3. En esta ocasión lo voy a dejar a 100 grados de temperatura. Potencia al 6. Y aquí tenemos ya la salsa aurora. Tiene una pinta buena, buena. Los huevos ya los tengo cocidos, los he puesto en un bol con agua fría y voy a esperar a que estén un poco templaditos para pelarlos. Y ahora después ya seguimos. Ya apago el robot, ya no lo vamos a necesitar para nada y en un ratín seguimos. Bueno, pues aquí tengo ya los huevos pelados y partidos por la mitad. Lo que voy a hacer es ir vaciando las yemas y las voy a poner en un plato aparte. Una vez tenemos todas las yemas en el plato, las voy a aplastar un poquito para que se me mezclen mejor con el atún y el tomate. Después añadimos el atún. Igual os digo el tipo de atún, el que queráis. Podéis utilizar en aceite, al natural, en escabeche, el que más os guste. Y a esto le voy a añadir el tomate frito que nos queda después de haber utilizado 4 cucharadas en la salsa. Y mezclamos bien. Y ahora lo que voy a ir haciendo es rellenar los huevos con este relleno y ponerlos en una fuente. Vamos cogiendo las mitades de los huevos, vamos echando relleno con una cucharita y los vamos colocando en una fuente. Y así con todas las mitades. Si nos sobra relleno, que me han sobrado un par de cucharaditas, pues lo ponemos por aquí. Ahora lo cubrimos con bechamel y ponemos por encima queso rallado. Y ya tengo los huevos listos para meternos en el horno. Los voy a tener en el horno hasta que vea que están doraditos, pues no sé, a unos 200 grados y el tiempo ahora después os lo digo exactamente. Y aquí los tengo recién saliditos del horno. Los he tenido unos 15-20 minutos a 200 grados, pero vamos, los tenéis hasta que veáis que están doraditos. Voy a esperar a que se templen un poquito, los sirvo y os enseño de cerquita. Y bueno, aquí tenéis el resultado, la pinta y el olor son buenísimos. Voy a abrir un trocito y voy a probar. Pues está riquísimo, súper buenos. Si preferís en lugar de rellenarlos de atún, los podéis rellenar de jamón york, de carne picada, podéis hacer un poco el relleno que a vosotros os apetezca. Probadlo y me contáis. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado esta receta. Como siempre ya sabéis que vuestros likes me ayudan muchísimo y para cualquier cosita me podéis dejar vuestros comentarios por aquí o en mis redes sociales. Y a continuación os anuncio al ganador del imán de la pasada receta. Aquí lo tenéis, enhorabuena, contacta conmigo y en cuanto pueda te lo mando. Nos vemos pronto, un besito a todos, hasta luego.